Hola Saratubers, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Saria y me vas a mi canal. El día de hoy les estaré enseñando como en mi país, ya a poco se va a celebrar el día del padre, así que, básicamente vamos a hacer un regalito para sus padres cuando quieran hacer, ¿ok? Vamos. Lo primero que necesitarán es un lápiz. Cualquier lápiz está bien, yo te hice en este de que es para colorear. Un marcador del color que tú quieras. Un lapicero de cualquier color. Un sacapuntas. Un cúter. Una brochita para tu papá. Y también necesitarán una carpeta, una so... ahí voy a sacar hojas. Y... Dos. Así que vamos a comenzar. Bueno, así que lo voy a dejar hasta. Para que vean cuándo se puso. Aquí voy a sacar unas cuantas hojitas, voy a sacar unas. Ahí después vamos a seguir utilizando. Bueno. Aquí lo que van a hacer de primera vez es agarrar el lápiz y escribir cualquier cosa que tú quieras, pero cualquiera, no importa. Tú escríbelo a lo que tú sientas para tu papá. Yo le puse papi, te quiero mucho, ¿ok? Le amo mucho que ríes, ¿eh? Y voy a poner... Voy a dibujarme a mí y a él. Ahí está, ya lo escribiste. Y me dijo, me... Ahora vamos a... Ahora vamos a esperar. Y... Bueno, entonces vamos a... Vean, para eso necesitamos el marcador rojo, para esto. Ahí está. Ahora esperamos a ver que se seque. ¿Se recuerdan este cúter que les dije? Bueno, vamos a agarrar la mitad. O sea, vamos a agarrar una hoja. Ahí está, una hojita. Y vamos a tomar medidas con un lápiz. O sea, vamos a hacer una figurita. Vamos a hacer una camisa. Pueden hacer una camisa, corbata, lo que ustedes quieran. Y en mi caso voy a utilizar... Voy a hacer una camisa. Ahora con el cúter o tijera. Cualquier cosa está bien. Yo le recomendaría un cúter para que termine más rápido. Era broma. Las dos cosas pueden servir bien. Nada más es súper fácil hacer esta medida. Simplemente tienes que tener mucho cuidado. Si eres menor de edad, pídele la ayuda a un lado. Pero para no arruinar la sorpresa, pídele mejor a tu mamá o a tu tío. Nada más tienen que cortar el cuello. Ahorita les digo que tienen que cortar. No hagan nada hasta que les digan. Bueno, solo tenían que cortar esta parte, ¿ok? Solo tenían que cortar esta parte. Porque con esto vamos a pegar la cartita. Vamos a pegar la cartita. Bueno. Y con los tazos, ¿se recuerdan con los tazos? Vamos ahora a ir con ellos. Agarramos los tazos. Vamos a hacer una mini cartita. Vamos a hacer una mini cartita. Aquí con esto. Le regalaremos tazos. Porque los tazos también pueden servir para ocasiones especiales. Bueno, si quieren pueden regalarle, no sé, otra cosa. Pero yo le voy a regalar. Vamos a poner papi. Yo le voy a poner con el marcador. Le puse papá y un corazón. Y ahí está. Ahí está. Ahí está, vamos. Mejor decidí ponerlo aquí. Aquí pueden poner lo que es. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer una corbatín. Si ustedes quieran, vamos a hacer un dibujito de una corbatín. Yo le digo corbatín, pero aquí sí hice corbata. Ya que lo hubiéramos tenido, ahora sí vamos a utilizar, vamos a ponernos, esto es para ponernos aquí. Y pueden dibujarle o pueden pegárselo también con silicona. Las dos están. Vamos a doblar la tarjetita que le hicimos. La tarjetita que le dijimos de primer lugar. La vamos a poner aquí, aquí atrás se la vamos a colocar y vamos a poner, y vamos a hacerlo como que si fuera algo así. Hay que agarre súper fuerte. Si quieren le puede poner silicona, en mi caso no estaré utilizando así. Ya que se mira la corbatita, tiene que estar la corbatita y esta parte de ahí. Esta parte de salida, porque vamos a meter aquí, porque esto será como un bolsillo. Aquí está súper bonito. Será aquí como un bolsillo. Y pueden pegarlo con silicona. Bueno. Y vamos a ponerle aquí. Pueden ponerle la cosa, yo le voy a poner feliz. Feliz. Día. Del. Papá. Le puse feliz día al papá. Les enseñaré para qué serviría esto. Miren. Se lo damos. Saca esto. Y después le dice. Y luego le decimos que abra acá y aquí hay una sorpresa. Y por eso les dije que tenía que cortar esta parte para meterla al tarjetita. Pero también lo podría abrir y también lo podría hacerla. Pero yo decidí mejor hacerlo así para que fuera más bonito y más sorpresa. Y vamos a utilizar el sello para ponerlo. Eso ya se lo dije. O también hay otro truquito. Ponerlo. Así. O también pueden hacerse un mismo broche. Así bien. Lo saca. Saca la tarjetita. Y ya. Y espero que les haya gustado. Si les gustó por favor denme un like. Suscríbanse a mi canal. Así que nos vemos en otro episodio. Adiós.